5 ¿Closerden al otro lado de esta alburst Como a 40 minutos A 1 hora Acá nadie tiene niemand? No vamos a venir mamá, tenemos 4 horas desfilando La vida es mi desfile más largo La vida es mi desfile más largo No cuento eso es mi desfile más largo No se entra en un día No, 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 no No, no, no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!